En una jornada cuyo comienzo estuvo marcado por la entrega de carnet a 43 nuevos militantes del Partido Comunista de Cuba y el reconocimiento a representantes de empresas del territorio, los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular del municipio de Cienfuegos intercambiaron con trabajadores y funcionarios de varios sectores del territorio. Desde la central eléctrica diésel refinería, conocida como los 40 motores, una representación de las empresas del sector eléctrico, actualizaron sobre las rutinas diarias y la gestión actual de la entidad en el contexto electronegético nacional. El 2022 estuvo bien marcado además, yo creo que este es un sector donde el bloqueo se muestra fehacientemente porque nosotros no pudimos dar todos los mantenimientos que necesitaban nuestras termoeléctricas porque no teníamos el suficiente dinero y aún a veces con dinero no teníamos las piezas que teníamos que poner para poder tener los mantenimientos. No pudimos comprar los transformadores que nos hacían falta para poder hacer los cambios de transformadores que nos hacen falta en el sistema electronegético nacional. Pero encima de todos esos problemas que son objetivos, yo creo que se dio muestra fehaciente de la calidad de nuestros trabajadores del sistema eléctrico en Cienfuegos. Nosotros en el nuevo año, en 2023, nos entramos cinco máquinas nuevas que de las cinco ya están montadas generando dos de esas nuevas máquinas y tres que están ya en proceso de puesta en marcha que se encuentran ahí en la planta. Hoy tenemos 21 grupos generando 44.1 MW y esperemos que a partir de mañana ya los otros tres motores que nos faltan puedan entrar por la puesta en marcha. Los nominados a la décima legislatura por el municipio Cabecera conocieron también acerca de los logros y desafíos de la cultura de la mano de artistas cienfuegueros. El desarrollo estival, los talleres comunitarios y la calidad de la promoción cultural fueron algunos de los temas que guiaron el debate. Ese es el rol de la cultura y el objeto social que tenemos los jóvenes artistas que ahora mismo tenemos la responsabilidad de echar para adelante, que tenemos la responsabilidad de ser mejores y que tenemos la responsabilidad de fortalecer esta sociedad porque muchos dicen que los jóvenes estamos regados. No, los jóvenes estamos aquí y en el momento que tenemos que estar. En esta ocasión se ha trabajado para que haya más artistas, más intelectuales, más obreros, más campesinos, más investigadores, más científicos. En definitiva, que esté representada en una mejor composición el máximo órgano del Parlamento, el máximo órgano del Estado, que es el Parlamento. La empresa mixta Cementos Cienfuegos S.A., fundada en 1980, mantiene la producción pese a la situación económica actual. En su visita, los nominados a diputados constataron la labor en la industria cienfueguera. Seguir tratando de alcanzar resultados superiores en la economía y en lo social y eso que estará de todos, no solo los seis diputados, ni los cuatro setenta como hemos hecho, estará de todos los pueblos. Y la tarea de ustedes la han venido cumpliendo y estamos convencidos de que seguiremos avanzando y tendremos un 2.20 superior al 2.20 como ha planteado la máxima dirección de la resolución. En el Consejo Popular, CUAUS, dialogaron con pobladores de la comunidad y realizaron una visita a varios servicios locales. La presentación de los candidatos a diputados del municipio de Cienfuegos en industrias y asentamientos constituye parte de la transparencia y confiabilidad del proceso electoral cubano. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.